Muy buenas noches a toda la gente, a toda la familia, a todos nuestros amigos y amigas A la gente de Colima, Gonzalo, de Comaco, a Guadalajara Muy buenas noches a todos, queremos agradecerles que nos hayan invitado a estar aquí el día de hoy Somos sus amigos de la Root Loots Y queremos brindar nuestro máximo respeto a todos los músicos que han cruzado este escenario de hoy Gracias a todos, muchísimas gracias Es un honor, somos servidores Esto es nuestro Y queremos recordarte que toques la vida, día por día Que la vida es hermosa ¿Quién cree que la vida es hermosa? Que me regale el ruido esta noche, por favor, a ver a la hoy Mira Roma, ¿dónde estás? En la playa, en los reglas Que cada día sea único y repetible Que no solo sea un día más Un día más Viviendo en esta tierra Un día más Y cuesta poco que cumpla Es un ritmo En el día de a día de a día Buscando a la verdad De coloridad y plan Dejo que la alegría me salga Mas nada Nada va a cambiar Si no cambias tú Un día más Y no necesito saber lo que es amar Voy a luchar Hacer realidad mi sueño Es un tira Para poder volar Es un tira Nada Nada va a cambiar Si no cambias tú Ooooo Tenemos a Oscar Martín Pérez Esparza En la percusión Le ganamos ruido ¡Vamos a Oscar Martín! ¡Vamos a Oscar Martín! ¡Vamos a Oscar Martín! Y si no cambia No boxbomas La búsqueda Raíz, busca tu raíz Raíz, sienta la raíz Raíz首先 andara raíz Búscala raíz Búscala raíz Búscala Raíz Búscala Raíz ¡Gracias! 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 ¡Qué profeta Yaad! Regálame, por favor, un ruido para Grosty en los teclados... ¡el tío... ¡Rofel! ¡Grosky! Gracias a todos. Él es Grosky, los decladores. Es nuestro tío. Y se ve más joven que nosotros. Muchísimas gracias, Pascuales. Regálame un rido para el bajista. Él es el Bumpy. Él es Víctor. Un rido para mi bajista por favor. Bienvenido. Bienvenido a la Rute Express. ¡Éscalo Bampino! Gracias Boca de Pascuales. Muchísimas gracias. Quiero presentarles. Si me dan permiso a nuestro guitarrista. Él es el Axel. Un rido para el Axel por favor. ¡Éscalo Bampino! ¡Loto Bampino! ¡Loto Bampino! ¡D redeo! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, recuerda buscar lo especial de cada día, día con día, la vida es hoy, la vida es aquí, ahora gracias, muchísimas gracias a Oscar, Martín y la percusión, muchísimas gracias, somos los Roots 2. Revalo con el último brinco, el último salto, arriba, arriba. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias.